Oh no Me duermas, así que mete cojones, al carete ruéllense los maones. Mujeres, tíren los panties pa' los zafacones, que por qué viene tu jefe. Echate pa' de polvorones, en este party no queremos maricones. Este es el party de los caretones, la casa llena pa' los fogones. Pichotas, maleantes y tiradores. Si te cojo en la disco bailando sola, te me pego y que se roda. Si te veo en puerta bailando sola, te me pego y que se roda. Si te cojo en la disco bailando sola, te me pego y que se roda. Si te veo en puerta bailando sola, te me pego y que se roda. Aquí no existe ley 54, te andas buscando de este gato. Te estoy mangando hace rato, quítate la ropa con todo el zapato. Pero déjala que corra, que es una zorra. No mucho aburre, lo poco ensorra. Su reputación nunca le borra. Te neguillo y frontera, que se vaya pa' la porra. No te lambas, dale, ponte bruta. Yo quiero darte por otra ruta. Quiero asustarte con la batuta. Lo que más me gusta es que tú eres bien. No te lambas, dale, ponte bruta. Yo quiero darte por otra ruta. Quiero asustarte con la batuta. Lo que más me gusta es que tú eres bien. Si te cojo en la disco bailando sola, te me pego y que se roda. Si te veo en puerta bailando sola, te me pego y que se roda. Si te cojo en la disco bailando sola, te me pego y que se roda. Si te veo en puerta bailando sola, te me pego y que se roda. 1, 2, 3, 2